Me han preguntado alguna vez en Twitter por qué retuiteo a una cuenta de Twitter que se llama el Memorial de Auschwitz. El Memorial de Auschwitz se dedica a difundir información respecto de este campo de concentración y exterminio, trabajo, concentración y exterminio, ubicado hoy en Polonia, en la Polonia ocupada por los nazis, donde se llevó a cabo el exterminio de un millón cien mil personas. Y me dicen, ¿por qué? Bueno, inmediatamente salen y dicen, ah, ¿por qué eres judío? No, no soy judío, no tengo idea de nada contra ser judío, por favor. Pero no lo soy. Pero no es eso. La historia es esta. Este Memorial de Auschwitz, entre otras cosas, aparte de la información que difunde respecto del campo de concentración y exterminio, cada dos horas, cada dos horas publica la foto, la historia de una de las personas que estuvo dentro del campo de concentración y exterminio. El campo de concentración es donde se concentraba gente, era una prisión. El campo de exterminio era uno de los lugares, como Bergen-Belsen o Auschwitz-Birkenau II, donde estaban habilitadas cámaras de gases para asesinar masivamente a miles de personas todos los días y hornos para cremar los miles de cadáveres que se producían todos los días. Era un esquema industrial de exterminio que solo ha ocurrido en la Alemania nazi y eso es lo que lo hace especial. A Auschwitz fueron enviadas un millón trescientas mil personas, o cientos mil sobrevivieron, pero ellos también hablan de los que sobrevivieron. Si publican cada dos horas una fotografía de estos, por ejemplo, el hombre de arriba a la izquierda, Czeslaw Hill, polaco, nacido en Yaroslav, fue deportado a Auschwitz el 14 de junio de 1940 y murió en el campo el 10 de mayo de 1943. En 1930 nació esta niña judía alemana, Ruth Helen Henriette Lillenfeld, que después se emigró a Holanda, fue deportada a Auschwitz en enero de 1944 y asesinada en una cámara de gas después de la selección. La selección, cuando llegaban los trenes, porque había una red de trenes industrial para llevar a la gente a los campos de concentración y de exterminio, en el caso de los de exterminio, gente como Mengele, como el doctor Mengele, recibían a los trenes y separaban a la gente. Las mujeres y las niñas y los niños a la izquierda y los hombres y los jóvenes a la derecha e iban seleccionando, seleccionando a los que consideraban así de primera vista que podían servir para el trabajo y por tanto se les podía dejar vivos y matarlos haciendo que trabajaran hasta la muerte, que era lo que se hacía y había por eso industrias de la guerra alemanas en los campos de exterminio. Y los demás, las mujeres que eran demasiado frágiles, los niños en general, salvo que fueran elegidos para los experimentos de Mengele, sobre todo si eran gemelos, los niños y los ancianos y las personas que se veían demasiado, que ellos a primera vista veían demasiado débiles, pues eran llevados para ser ejecutados en las cámaras de gases inmediatamente o al día siguiente o en pocos días. Esa era la selección. Esta niña fue seleccionada, tenía 14 años, murió. En 1877 le pasó eso a esta mujer alemana, Else Uri, nacida en Berlín, una escritora que había sido conocida principalmente por sus libros infantiles y que murió en una cámara de gas en Auschwitz II, Birkenau. Estas eran personas. Cuando hablas de un millón cien mil muertos, cuando hablas de un millón trescientas mil personas que pasaron por el horror de un campo donde la diversión era golpearlos, humillarlos, mantenerlos, matarlos de hambre, donde la crueldad era una forma de afirmar la superioridad racial de los guardias de la CCS, hombres y mujeres. Hay casos brutales de mujeres que fueron tremendas hienas, como María Mandl, por poner un caso del que leí recientemente, contra las mujeres presas en los campos de concentración. Los números son apabullantes. Mira, a 12 fotos al día, a este ritmo, el museo va a tardar 251 años en publicar las fotos y nombres de todas las víctimas. Como además ponen a los que sobrevivieron, son 260, 270 años de publicar una foto cada dos horas. No eran un número. Los nazis querían que fueran un número. Estos eran personas. De abajo era un zapatero. Cuando no había fábricas de zapatos y tú te mandabas hacer tus zapatos con un zapatero. El otro era un niño que vivió ocho años. Esta mujer no era una prisionera con su traje a rayas, era una profesora. Y la pequeña de abajo, que murió a los seis años en la Cámara de Gas después de la selección, era una niña con un nombre, con unos padres, con unos amigos, con unos juegos, con unos sueños, con una risa, que los números no nos dejan ver. Este es otro proyecto al que yo le tengo un gran cariño que se llama Caras de Auschwitz, que son especialistas en la colorización de fotografías. Es una disciplina que en los últimos siete, ocho años ha tenido un gran desarrollo y una especialización extraordinaria. Las fotografías en blanco y negro hemos descubierto, y yo como fotógrafo me interesa muchísimo esto, las fotografías en blanco y negro establecen una distancia humana y hablan un lenguaje distinto. Tan es así que se ha descubierto que la gente antes no soñaba en blanco y negro, pero cuando aparece el cine en blanco y negro, primero la fotografía, pero sobre todo el cine en blanco y negro, la gente empieza a soñar en blanco y negro y hay muchísimos reportes de gente que sueña en blanco y negro hasta que vuelve a aparecer el cine en color y cuando aparece el cine en color empieza a desaparecer los reportes de gente que sueña en blanco y negro porque ahora sueñan en color, porque sueñan como el cine. Los sueños son las películas que nos contamos nosotros y nos dirigimos nosotros mismos. Y estos colorizadores han hecho esto que se llama rostros de Auschwitz, colorizando las fotografías para recordarnos que no son, no están allá lejos, sino que están cerca de nosotros. La derecha hoy nos está diciendo que los inmigrantes son malvados, despreciables, prescindibles, que puedes echarlos de tu país, no importa cuántos años lleven en él ni cuánto hayan hecho por tu país, que puedes y debes echarlos, es lo que ha hecho el Reino Unido, es lo que ahora pretende hacer Meloni en Italia, porque son en alguna medida menos humanos que como veían los italianos y como veían los británicos Nagel Farage. La deshumanización del adversario es un producto de la polarización y en este momento vivimos una gran polarización. Los republicanos más que estemos en los Estados Unidos consideran que los demócratas no deben siquiera vivir, no deben tener decisión y por supuesto no pueden ganar elecciones. La otra derecha europea está planteando que la izquierda europea y la izquierda racional, moderada, democrática, el socialismo democrático que tiene una presencia tan sólida en Europa, en realidad está formado por comunistas, bolcheviques, que van a mandar a todo el mundo al gulag. Repiten la palabra comunismo para ensuciar a la socialdemocracia una y otra vez. ¿Por qué? Es una forma de deshumanizar no sólo al socialdemócrata sino a quien vota por él. ¿Cómo te atreves a votar por comunistas? Nos dice igual Isabel Ayuso que Marine Le Pen o que los representantes de Alternativa por Alemania y otras personas de la ultraderecha. Retuiteo siempre que puedo, siempre que los veo en mi timeline porque además mi timeline a veces corre a velocidades increíbles y eso que lo tengo dividido por por grupos. Cuando veo algo de Memorial de Auschwitz lo retuiteo para recordarnos que esas personas eran seres humanos y las personas que nos quieren enseñar a odiar hoy también son seres humanos. Algunos pueden ser seres humanos enormemente despreciables pero son seres humanos. Si fueran monstruos sería más fácil, ¿ves? Pero si son seres humanos tienes que valorarlos incluso tienes que valorar a los nazis dentro de su de su de su contexto social histórico y y tratar de reeducarlos de desnazificarlos si puede ser de verdad no como pretende desnazificar Ucrania que no es nazi Putin que sí lo es pero esa es la razón por la que lo hago creo que todos y esto es una cuestión que creo que es responsabilidad de todos en la en el mundo de ultra polarización que estamos viviendo es importante recordar la humanidad del otro del que está junto del que está enfrente del que está tratando de entrar por la valla de Melilla o está tratando de cruzar la frontera de de México Estados Unidos o que está tratando de llegar por por una balsa arriesgadísima a las costas europeas desde desde el norte de África sobre todo si viene huyendo de guerras si olvidamos su humanidad podremos ser partícipes de horrores como los horrores que se hicieron allí o por lo menos eso creo yo y preferiría no tenerlo que ver